Los dos sujetos que fueron captados en video en el interior de un taxi asaltando a un chofer fueron detenidos en Rancho Prieto en compañía de una mujer y de otro hombre. Informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Mexiquense. Los cuatro detenidos, identificados como Diego de 24 años, Edgar de 17, Ángeles de 24 y Brandon de 28, tenían un auto Hyundai reportado como robado apenas el 4 de septiembre, así como bolsas con droga, indicaron autoridades. Los cuatro detenidos estarían involucrados en siete robos con violencia de vehículos tan solo en lo que va de septiembre, en la región de Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Tultitlán, Tepotzotlán y Tlalnepantla, afirmaron autoridades mexiquenses. Los tres hombres y la mujer fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía Mexiquense luego de que fueron detenidos en la calle Rancho El Prieto, Fraccionamiento San Roque, Cuautitlán, México. Tras un operativo de rastreo de imágenes, patrullajes visibles e inteligentes a través del operativo Argos, puntualizaron autoridades de la Secretaría de Seguridad. El Prieto de Seguridad 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 El Prieto de Seguridad